Tan pasodola que tampoco es facilito, ¿eh? Me voy a cantar Paso de los Príncipes Las explicaciones te las debo solo a ti Pero, hijo, te adelanto Que yo cada vez que canto En unos cuantos apuntando me las cierres Y es que a alguno le conviene Que abandone el carnaval Guarda esto en tu memoria Los mediocres solo pueden Conseguir árbol de gloria Bien contido a los demás Y esa mancha le he picado Mira tú con quién has dado Que a mí nada más que me hunde Tu madre viendo a rayar No pasará la final Es menos martirizante Manteniendo por delante A ese público mortal Que cuando llega el carnaval Un año y otro más te esperan Desde con ir de la frontera Y hasta el mar y sobre el cual Y a mí nada más que me hunde Y esa mancha le he brindao Mirando con quién la ha dado Y aunque al final Como tu padre no renuncia A esa manera suya De hacer carnaval Siempre termina Castigao de cara contra la pared Pero su gloria Si algún día te pregunta La trontera no haber caído nunca Por más malo que le han dado Y es que de Doida Las veces que él se ha caído De Doida se ha levantado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.